del 38º Congreso Internacional de Arte Flamenco, que como ya sabéis se va a celebrar aquí en Puente Genil durante los días 14 y 15 de octubre. El Ayuntamiento de Puente Genil colabora con la Asociación de Fomento de Congresos Flamencos y la Fundación Nacional de Arte Flamenco Azcad en la organización de este Congreso, con motivo de la celebración de nuestro 50 aniversario de nuestro Festival Flamenco Antonio Fernández Díaz Fosforito. Para ello contamos hoy con la presencia de don Antonio Fernández Díaz Fosforito, bienvenido, Pablo Franco, Gonzalo Rojo y Salvador de la Peña Luque. Ellos nos van a explicar en qué va a consistir este Congreso y también no quisiera que se me olvide, lo tengo aquí anotado, porque quiero felicitar al autor del cartel del Congreso, que es Jorge Ruiz, nuestro colaborador en la edición y en la producción de la página web del 50 aniversario y autor también del documental que vimos en la presentación de nuestro cartel flamenco, que a todo el mundo nos gustó tanto, pues enhorabuena, Jorge. El estar aquí me viene también muy grande en el corazón porque hace unos años estuvimos también con un congreso aquí de flamenco, de nuestra asociación. El estar hoy con vosotros y el estar reunidos ante vosotros, a los medios de comunicación, es para hacer algo que casi teníamos olvidado, porque por muchas circunstancias el Congreso Internacional de Arte Flamenco y el congreso que hacíamos la Asociación Nacional de Críticos y Escritores de Flamenco, con los estudiosos, pues se había aparcado un poquito porque contábamos con poca colaboración. Hicimos, además, un esfuerzo enorme con una serie de socios que aportábamos y aportamos unas cantidades para poder hacer los congresos sin ayuda institucional. Y después de un par de años, pues hemos encontrado la gran ayuda del Ayuntamiento de Puente Genil con la cosa de celebrar el aniversario del concurso de cante flamenco. Eso nos ha venido bien para despertar lo que quizás se había dormido un poco en nuestros corazones y aficiones del mundo del flamenco. Pues aquí nos tenéis a los máximos representantes de esta, digo entre comillas, los de máximos representantes de esta asociación a nivel nacional, ¿no? Porque la verdad es que teníamos ganas de que esto no se olvidara. Y gracias a Puente Genil, a nuestro querido Antonio Fernández Díaz Fosforito Pontanés de alma, de corazón y de sentimiento de toda su vida, pues hemos sentido el empuje con Pablo Franco, que luego le daré la palabra, también Pontanés de nacimiento. Por lo tanto, esto nos vale a todos nosotros para seguir avanzando en la difícil situación y posición que a veces nos ponen las tabas en el mundo del flamenco. Me vais a permitir, queridos compañeros de medios de comunicación diversos, que se le pone más atención últimamente en distintos estamentos públicos y sociales a cualquier otra tendencia que a nuestro arte de nuestra tierra, Andalucía, España, ¿no? Entonces, es el, digamos, el momento de volver a despegar con todo este sentimiento que nace en Puente Genil en este año 2016, para que nosotros también tengamos un poco de fuerza que nos habéis transmitido ustedes con la ayuda que pretendéis a la hora de poder celebrar esta edición el próximo mes de octubre. Libros, ponencias, comunicaciones, actuaciones, entre ellos, pues aquí está Rocío, Rocío Moreno, que va a estar participando, pero no solamente con el baile, sino con la dicción, con su palabra y su comunicación. Luego, hoy presentaremos el cartel. Creo que eso de Nazareno y Olivares, en esta edición del Congreso, que se ha hecho a través de David Pino, que no ha podido estar con nosotros hoy para representarlo uno de los días del Congreso, va a ser algo extraordinario. Pienso y quiero, queridos compañeros, que transmitáis a todos que nuestra intención es, desde Puente Genil, no solamente a toda Andalucía, sino a toda España y a todo el mundo, porque hoy con Internet y todo eso llegáis a todo el mundo, podamos decir que el flamenco desde Puente Genil sigue tan fresco como desde que empezó el concurso y mucho antes, desde que naciera Antonio Fernández Díaz, fosforito que está con nosotros. Así que, le voy a pasar la palabra a nuestro presidente, Gonzalo Rojo, para que él sea oficialmente el que haga la introducción o el continuo de palabras que yo he hecho en la introducción anteriormente. Gonzalo. Bueno, volver a Puente Genil es siempre una satisfacción. Yo que soy un malagueño, que estoy muy cerca de vosotros y que con asiduidad aparezco por estos lares, unas veces junto a Pablo, muchas veces junto a Antonio, porque Antonio Fernández Díaz, fosforito, vuestro paisano, perdón, mi paisano también, porque él es un nacimiento fontanés, pero es una residencia y un cariño hacia Málaga, sociedad que lo acoge, que prefiere también ser acogido por ella. Pues es continua. Nosotros no somos ni de Málaga ni de Puente Genil, somos de aquí, del medio, de todo. Una vez más estamos aquí en Córdoba, una vez más estamos en Puente Genil. Y una vez más venimos con flamenco. El flamenco es un arte que, como saben ustedes, no voy a definir aquí, ahora, ni cosas de esas, sino es un arte nuestro, propio, singular. Y por lo tanto, tenemos que expresarlo donde sea. Y en esta ocasión corresponde hacerlo aquí, en la Puente. Motivo, porque el Ayuntamiento de Puente Genil, a través de Lola, nos ha acogido de maravilla. Llevamos aquí prácticamente ya varios meses visitando Puente Genil, vamos para acá, vamos para allá. Y siempre, siempre, siempre recibimos una percepción de cariño y de asistencia al mismo tiempo de eso que nosotros pretendemos trasladar aquí. Hace ya, en 1979, creo recordar, hicimos el primer congreso nacional. Entonces, se llamaba primer congreso nacional de organizadores de concursos y festivales flamencos. Así nació este concurso. Hasta que años más tarde, creo que fue en la ciudad de Zamora, cuando le cambiamos por lo del concurso nacional de organizadores de concursos y festivales, perdón, de actividades flamencas. Y más tarde, fue ya cuando le pusimos el nombre actual. Concurso de actividades flamencas, que es el que realmente a nosotros nos interesa y el que queremos tener. El flamenco es algo tan nuestro, tan nuestro, que si nosotros no lo defendemos, no lo defiende nadie. Tengan en cuenta eso, que somos nosotros los que tenemos que darle empaque, grandeza y sabiduría al mundo del flamenco. Cantar pueden cantar muchas personas. Bailar pueden hacerlo mucho, nunca como tú, naturalmente. Y tocar la guitarra también pueden hacerlo, pero estudiar con cariño, con mimo, con emoción, con todo lo que eso concierne. Somos muy pocos en el mundo y sobre todo somos los andaluces los que tenemos que darle a esa fuerza, que llegue a todas partes. El flamenco que hoy día se está, yo diría, el maestro Fosforito me podría regañar, pero yo diría que hoy día se está un poco desgastando por los vértices o por los laterales, porque cada día quedan menos artistas y cada día se están innovando cosas nuevas en el mundo del flamenco que no son flamencas, porque innovar en flamenco es precioso. Antonio Fernández Díaz Fosforito ha engrandecido la soleá de Córdoba. Antonio Fernández Díaz Fosforito ha hecho filigranas en los caracoles, ha hecho maravillas en los cantes por bulería y sobre todo por alegría. Ha hecho de todo, pero dentro de los cánones que exige el mundo del flamenco, que exigen el flamenco. Hoy día se hacen muchas cosas raras y eso no es flamenco. Eso es un extra flamenquismo que quieren ir imponiéndonos poco a poco para ver si esto se va desgastando y el flamenco se pierde. El flamenco tenemos que defenderlo a capa y espada. El flamenco es una nuestra cultura, es nuestra formación, es una cosa que nos llega desde que nosotros nacimos y somos herederos de lo que nuestros padres no legaron en ese aspecto tan importante. Y Puente Genil, Puente Genil, que ha sido, como bien se dice en el lema de nuestro congreso, que ha sido la encrucijada del flamenco. Puente Genil ha apostado mucho siempre por el flamenco. Aquí ha habido grandísimos artistas, entre ellos lógicamente la máxima figura que tenemos en el flamenco, que es nuestro amigo Antonio. Pero Puente Genil siempre ha sido, siempre ha sido barrera al mismo tiempo que ha frenado las invasiones externas de no flamenco y lógicamente y placa de lanzamiento del auténtico y realcante. Eso nosotros tenemos que conservarlo. Puente Genil no puede ser una ciudad más donde el flamenco pase por la orilla o por el Genil hacia arriba o hacia abajo. Puente Genil es flamenco desde su nacencia y tiene que ser siéndolo. Y sus autoridades, que son las que hoy nos convocan y estamos aquí, son las primeras que se preocupan por ello. Por eso yo desearía darle las gracias al excelentísimo movimiento a través de Lola, que es la persona que con nosotros está tratando constantemente y que es la mujer que se ha preocupado de que este congreso llegue al momento actual. Gracias Lola, gracias a ti como pedazo de bailaora que eres y tanto lo tienes demostrado. Gracias a los medios informativos, a todos mis compañeros y gracias a todos vosotros compañeros que hacéis posible que el flamenco se desarrolle, se siga desarrollando y que hoy esté aquí en Puente Genil. ¿Qué es lo que se pretende en el congreso? Se pretende el estudio, el análisis de la promoción y divulgación que en el arte flamenco ha participado Puente Genil, en la historia y en el tiempo, de sus cantadores, de sus artistas, de sus bailadores, de sus guitarristas, de sus poetas y en general de todo el elenco artístico, poético que lo configura. No hay que olvidar que Puente Genil es un pueblo de artistas. En Puente Genil todo el mundo canta, todo el mundo sabe hacer poesía, todo el mundo. Y no sé por qué será la agua del Genil, no sabemos por qué la cultura del Instituto Manuel Reina, en la que yo estudié, no sabemos por qué, la verdad es que en Puente Genil se desarrolla mucho arte. Arte, pero con palabras mayores. Entonces, era necesario que el análisis de ese arte, de esos artistas, de esa promoción, de esa presencia en el arte flamenco, en la encrucijada del arte flamenco, era necesario que un congreso lo hiciese en sus ponencias. Y así es como se ha desarrollado. Las ponencias, si se miran el programa que está en www.congresoartesflamenco.es, ahí está todo el programa, veréis y podéis analizar que se trata de ese análisis. Hay también algunas ponencias sobre el estudio de los nuevos métodos de investigación del flamenco, pero las demás ponencias, todas, están. El estudio del poeta Juan Rejano, el estudio de Ricardo Molina Tenor como poeta y como flamencólogo, el estudio del análisis de la influencia del año 56, del concurso del 56 en el flamenco, tan importante, que fue un revulsivo, lo que el concurso de Granada en 1922 no consiguió, lo consigue en el año 56, a través de la búsqueda del joven Antonio Fernández de Fosforito y la proyección que tuvo. Y es revulsivo devolver al clasicismo, al auténtico flamenco, no al barroquismo que estaba imperando con la ópera flamenca. El estudio de los nuevos métodos de investigación, la estética flamenca, que se está…, una ponencia sobre dónde va la estética de los sentimientos, la estética del flamenco en sí mismo, visto desde el punto de vista de la hondura flamenca y visto desde el punto de vista también desde el aspecto filosófico. Y tenemos dos ponentes diversos de la misma ponencia, en la que se analiza de diferentes aspectos. La influencia del 56, la encrucijada del flamenco en Puente Genil. Todo esto va a generar un estudio de Puente Genil en el flamenco, esa encrucijada. Yo invito desde estos medios a que se participe. Hay dos formas de participación, los que están viniendo desde fuera, que es completo, que se apunta al Congreso a asistencia completa como congresista, en las que asisten a comidas, a todo, a todo. Y luego el que quiera solamente asistir, asistir, que están las condiciones, en www.congresoarteflavenco.es, en la que hay una cuota reducida, entiendo que es una cuota reducida para todo el elenco que hay de profesionales que participan. Es una cuota reducida para quien solamente quiera participar en las actividades que se van a desarrollar en el Teatro Circo de Puente Genil. Serán las actividades académicas. Después hay otras actividades, como es una cena, espectáculo, bueno, pues el que quiera la paga y el que no va. Pero, sin embargo, sí, el que quiera aprender, el que quiera ver cómo se ha desarrollado todo Puente Genil en el flamenco, el que quiera participar en esa encrucijada del flamenco que hay en Puente Genil, ahí va a tener a su disposición. Hemos analizado, normalmente no se suele hacer, se suele hacer una sola cuota, congresista y nada más. Y aquí hemos puesto solo asistencia para que pueda participar. Bueno, luego tenemos también, que veremos la forma de darle abierto al público, tenemos que estudiarlo y analizarlo, la obra que se da el viernes, día 13 de octubre, por la tarde, a las siete y media de la tarde, 19.30, que es la obra Nazareno y Olivares, que ya os he facilitado esto, Nazareno y Olivares, que es una obra sobre, a través de la palabra, la música y la danza, como vehículo de expresión asistimos a la puesta en escena de un universo poético y sonoro y nos traslada hacia un viaje por la historia del flamenco del siglo XX, encarnada en la trayectoria del maestro Pontané Antonio Fernández Díaz Fosforito. Un recorrido marcado por la posguerra, el hambre, la gloria del triunfo, la lucha, el amor y, sobre todo, el cante. Bueno, hay un elenco de artistas, que esto será el viernes por la tarde. También veremos posibilidades de que esto sea más abierto, eso ya lo veremos. Yo, desde cualquier información, los programas están todos, van a haber proyecciones documentales en las que se están elaborando de fotografías antiguas del primer concurso de Puente Enid, del festival de Puente Enid, en las que vemos a un perico lavado joven, vemos a un fosforito, a un tiris, a un tiris, vemos a todo ese universo de juventud, de aquella gestación que se hizo de este gran concurso de festival, perdón, de este gran festival de Puente Enid que hace 50 años. Es decir, bajo todo este abanico, este año glorioso del flamenco de Puente Enid, ya se dijo en los medios broche de oro, broche de oro sería este broche de oro para terminar este año glorioso. Pero no quedará aquí, porque un broche de oro no será pasado. Creemos que debemos seguir en el futuro manteniendo, a través del Museo de Fosforito en Puente Enid y a través de otras actividades, que Puente Enid se incluya dentro de ese circuito del flamenco, para que Puente Enid se vaya visitando el monumento del maestro Antonio y toda la historia que tiene Puente Enid en el flamenco. Queremos que esto sea un broche y un inicio. No debe ser la finalización de 50 años del festival de Puente Enid. Debe ser la finalización y el principio para seguir en lo que dice el lema, en la encrucijada del flamenco. Puente Enid tiene que seguir desarrollando su arte flamenco, su poesía, su literatura y todo ello a través de las referencias que hoy tenemos, que tenemos faro y guía donde seguirlo, a través, por ejemplo, del maestro Antonio Nández de Fosforito y, además, de aquellos otros que en el futuro lo vayan sucediendo. Invito a todos y doy las gracias últimamente al exultimo ayuntamiento de Puente Enid a través de su consejera, y al alcalde, porque cuando apoyamos la idea, y esto fue en una comida de la Corporación Bíblica del Sirio, donde dijimos queremos estar presentes para estudiar Puente Enid en el flamenco, y esto es lo que se ha aportado, nos dijo vamos a trabajar y hoy estamos aquí. Consigamos, entre todos, que sea un éxito, que yo de antemano ya así lo auguro. Y no cabe duda de que van a ser dos días intensos de adquirir conocimiento, de empaparnos de todo este arte tan nuestro que nos gusta tanto, de adquirir habilidades y conocimientos que hasta ahora no se había hecho aquí en Puente Enid. Espero que vaya todo bien, creo que sí, porque detrás hay una organización, muchos días de trabajo y una organización muy comprometida para que salga todo bien y nada más. Yo primero quiero decirle, contestando un poco a Gonzalo, que, bueno, son ciclos, esto es cíclico, no hay que esté en decadencia. Cuando hablamos de época azorada, del cante, nos referimos a la maravillosa presencia, a la calidad, y se habla de dos cantadores que probablemente eran dos, veinte, cuarenta, cuatrocientos, pero hablamos de Nitri, hablamos de Silverio, una época gloriosa, después maravillosa, de Chacón y Manuel Torres, bueno, Chacón y Manuel Torres y la Trini y el Canario y Pastora y un montón de gente importante. Sin embargo, centramos en ello. Hubo una guerra, una guerra horrorosa, donde se pierde un poco, la gente se retrae y hay otros inventos de ópera flamenca, pero eso nos quita que no estuviera ahí, Juan Tadeja, Antonio Mairena, Juan Mojama, María Moreno, el posadero, tantísimos artistas. Entonces, han aparecido después, quizás ya en un tiempo un poco más amable, el concurso que ahora se cumple 60 años. Bueno, ya se han cumplido 60 años y un piquillo. Y yo creo que lo mismo que surgió un movimiento en los 60, 70 hasta los 90 gloriosa, ahora desgraciadamente se nos están yendo los artistas que no somos mayores, pero en fin, la vida es como es y cada uno tiene su fecha cumplida. Y por otro lado, en cuanto a por qué Puente Genil, la fertilidad, la poesía, tanto Cantajor, tanta gente de la cultura, había que recordarles que Puente Genil vive en un eterno abrazo con el río y esa frescura, esa pureza de esos aguas da una fertilidad a la gente pontana que los hace ser especiales. Yo creo que esa es una de las razones. En cuanto a lo del Congreso, hombre, el Congreso, ten en cuenta que todo lo que se va a exponer ahí es hablar, poner ahí, reivindicar, cante, baile, guitarra, cultura general, historia. Yo mismo voy a hacer algo al principio y vamos a hablar de franco y vamos a hablar de fundamento. Los fundamentos del flamenco no significan un cante determinado de soledad y un cantaó, llámese el que sea. No, estamos hablando de los posibles fundamentos que dieron sustancia a los que cantamos hoy. Y eso está mucho más antes que aparecieran esas grabaciones de cilindro de 1885, donde la hija de Paco Lalú, la Serrana creo que se llamaba, Cantara, no, mucho antes que todo eso. Vamos a ver, cuando Agóngora, que nació, como ustedes saben, en 1561, con apenas 26 años, 1587, y siendo racionero de la catedral de Córdoba, lo llama al orden, un obispo suyo llamado Pacheco, lo llama al orden porque lo acusaban de ser muy amigo de cantadores y toreros. Bien, cantadores. Hablamos a través de Juanelo, que le cuenta a don Antonio Machado, de cantadores como, que te digo yo, te digo yo, de la Juliana, del Planeta, también, todas esas cosas. Pero, ¿cómo se llamaban esos cantadores que eran amigos de Góngora en el siglo XVI? Que se escapa a esas fechas que tanto iluminado atribuye la creación de todos los tormentos, penas y alegrías, al romanticismo, cuando el romanticismo es un problema de la revolución, nace o aflora con fuerza con la revolución francesa, y eso estamos hablando de dos siglos, dos siglos más o menos, 1800, luego está el postromanticismo, el de Becker, que también habla del fábrico, que no tiene nada que ver. Bueno, en esa época, de 1800 y algo, y principales de 19, Esteban Escarderón, que hablaba de María de la Nieve, de los cantorales, del Planeta y del Fillo, su discípulo. Pero, ¿cómo se llamaban esos cantadores, vuelvo a insistir, de los que le acusaban a Góngora de ser amigo de ellos? No lo sabemos, porque nadie hizo una crónica de esos momentos. Hablan del hecho de los cantadores, pero no de nombre. No es el caso de Juanelo, cuando le dice a don Antonio Machado y Álvarez, de fulano le nombra, le hace una mención, o Esteban Escarderón, a principios del siglo XIX, que ya es cuando habla de ese baile en triana y nos mienta bailar ahora el cantario. Pero es que estamos hablando de siglos anteriores. Bueno, todas esas cosas que son tan importantes, es poner en valor el flamenco y Puente Genil, que desde este año glorioso de los flamencos, está en el corazón de los flamencos, en el corazón de la afición. Siga ahí en la paleta, ocupando el sitio que merece.